Hola, hola mi querido cáncer, bienvenidos una vez más a mi canal, hoy voy a tener la lectura para ti para la semana del 15 al 21 de marzo del 2021, vamos a ver cómo va a estar esa energía y ese corazoncito, recuerda mi querido cáncer, que la lectura es de forma general, no para nadie en específico pero si te gusta y te resuena como siempre, pues puedes dar like, dedito arriba, la puedes compartir con tus amistades y recuerda dejarme tus comentarios, ok, ok, aquí te sale esta carta que te dice libere ese cáncer, es hora de retomar el control de su vida, vamos a ver de qué estamos hablando acá vamos a sacar otra que dice que finanzas y trabajo, su vida amorosa pasa en este momento por problemas financieros aquí podemos decir que quizás cáncer, tú perdiste el empleo o tu pareja especial o tu persona especial perdió el empleo yo siento que aquí hay una situación y quizás que esta misma situación económica le está causando a ustedes un problema emocional o está trayendo una situación en lo que viene siendo la relación de pareja acá abajo me sale que dice de una oportunidad a su relación, dedíquele tiempo a su pareja, ok vamos a ver un poquito mi querido cáncer, vamos a ver qué nos dicen las cartas al respecto vamos a ver cáncer, cáncer, esta semana apareció energía vamos a ver y eso de liberarse es hora de retomar el control de su vida te está diciendo que te tienes que liberar de algo específico, algo negativo algo que no te está dejando fluir mi querido cangrejito, ok y bueno, y aquí, fíjate que te lo confirman las primeras cartas que salieron aquí siento que fíjate, vas a tener una semana, una semana donde vas a estar dejando atrás siento que lo vas a lograr, lo vas a lograr, simplemente lo vas a lograr vas a lograr liberarte de esta situación y siento que si has tenido algún problema financiero en tu vida amorosa siento que eso va a estar llegando a su final esta semana porque fíjate, aquí me sale el dos de copas el dos de copas me está hablando de romanticismo, de amor de conexión te puedo decir, de llevar la relación de pareja a otro nivel siento aquí como conexión siento una gran conexión siento que esta carta del carro que me está saliendo acá siento que la carta del carro me está diciendo que viene un movimiento a tu vida viene triunfo, viene éxito, viene conquista siento que finalmente en la parte material viene lo que tú has deseado o no simplemente viene como que un triunfo a tu vida siento que de alguna manera vas a estar como que resolviendo tus problemas es decir que viene solución a los problemas financieros pero fíjate, no solo eso, vienen oportunidades siento que este mes recuerda que para el día 20 viene empieza el ciclo de la primavera y siento que realmente es una oportunidad fabulosa en tu caso, mi querido cáncer siento que vienen muchas oportunidades en materia de empleo en materia de empresa siento que quizás vas a estar en un lugar en estos momentos donde te va a dar el recurso para lo que tú necesitas para vivir pero de alguna manera el universo te va a dar un empujón y te va a hacer mirar más allá y te va a enseñar todas las posibilidades que tú tienes y siento que te vas a atrever a hacer ese movimiento en tu vida mi querido cáncer así que siento que viene una etapa para ti donde viene una etapa de crecimiento en materia de amor te puedo decir que si estás en pareja siento que vas a estar retomando el control de la situación y te puedo decir que si estás en estás soltera o soltero prepárate a conocer a alguien especial que va a mover tu mundo es alguien que te va a sacar que te va a flechar es como que boom una conexión increíble que vas a tener así que fíjate si has tenido problemas en lo que tú has estado pensando has estado has estado dejando volar tu imaginación de alguna manera siento que vas a finalmente quitarte esa venda de los ojos y siento que la relación esa relación que estuvo estancada que estaba como que un poco tensa siento que todo va a estar empezando a fluir siento que vas a empezar a ver futuro con tu persona especial y no solamente con tu persona especial sino con vas a creer más en ti vas a ver más futuro en ti como persona vas a crecer vas a tener quizás esa nueva ilusión que necesitas para darle esa motivación a tu vida de alguna manera así que siento que vas a estar que finalmente quitando esa venda de los ojos y vas a estar saliendo de esa como esa como ese encierro mental y como que que has tenido y como que te vas a estar liberando de todo eso mi querido cangrejito y fíjate que te llega el 9 de copas y el 9 de copas nos da es como total es como una total plenitud siento que viene una total plenitud a tu vida siento que que vas a sentirte como conectado finalmente con esa persona especial que tienes a tu lado siento que te vas a sentir como que que todo está cayendo en su lugar o que estás en el lugar donde debes estar siento que te vas a sentir más que satisfecho satisfecha con la persona que vas a tener a tu lado si estás en pareja pero si fíjate que si estás te puedo decir que si estás soltera soltero en este caso con este 9 este 9 de copas me está diciendo que podrías y podrías estar en estos momentos soltero soltero simplemente porque estás viviendo un mundo un poco fantasioso donde estás viviendo de los recuerdos de las cosas lindas que te pasaron así que tendrías que salirte también en este caso de acá de ese mundo para que puedas conquistar y dejarte conquistar ok aquí tenemos un 3 de bastos y yo te puedo decir que quizás estás en medio de una pareja una relación donde esta persona le gustan las aventuras quizás le gustan los viajes es como que le gustan mucho las vacaciones y quizás esté planificando de alguna manera un viaje en pareja un viaje como para refrescar como para liberar un poco las tensiones entre ustedes y quizás eso se pueda concretar quizás no ahora mismo como están las cosas pero bueno a lo mejor te das una escapadita quizás a la playa un fin de semana algo corto pero siento que podrías estar teniendo como tú estimulando a tu pareja o tu pareja estimulando a ti de cierta manera como con ese viajecito y esa escapadita que se puede estar dando ok aquí tenemos a los signos de cáncer escorpio piscis y tenemos aquí gemini libra acuario aries leo sagitario vamos a ver un poquito más bueno fíjate mi querido cáncer aquí se dice que se acaba la espera para ti se acaba la espera se acaba el sacrificio se acaba todas esas como te puedo decir como ese sufrimiento de alguna manera que puedas haber tenido si tuviste algún te puedo decir si algo estuvo siento como que de alguna manera el universo te estaba poniendo a prueba a ver hasta donde tu llegabas en un tipo de situación específica pero siento que de alguna manera van a abrirse los caminos para cáncer vas a empezar a ver la vida de una forma totalmente distinta una perspectiva totalmente diferente ok y fíjate que esa carta te sale debajo del 8 de espada donde dice que es como que vas a vas a dar un giro total un giro un cambio vas a ver las cosas totalmente diferentes vas a salir de esa cabecita tuya y vas a dejar fluir las cosas las cosas lindas que la vida tiene para ti aquí tengo un sota de copas un sota de copas me está hablando de un amor romántico un amor tierno te puedo decir que si estás soltero soltero podría venir esta persona a tu vida de los signos de cáncer escorpio piscis y te puedo decir que esta persona quizás es alguien que siempre te está enviando mensajitos o te están enviando quizás una florecita o un mensaje de texto de amor pero siento como que es alguien que te está ofreciendo su corazón que realmente quiere amarte y ser amado de alguna manera ok aquí tengo una reina de bastos bueno una reina de bastos estamos hablando ya de palabras mayores estamos hablando de alguien como te puedo decir una persona sofisticada una persona elegante alguien que luce muy bien persona fiel por naturaleza apasionada afectuosa alguien que apoya mucho a su pareja y alguien que valora mucho tener a un buen compañero a su lado así que ahí tienes a Aries Leo Sagitario si fuera tu caso bueno aquí tengo un poquito más tengo fíjate tengo acá un caballero de espadas bueno este caballero de espadas me dice que podrías estar en una relación donde imagínate que son muchos muchos cangrejitos pero podrías estar en una relación con un yo te puedo decir un Géminis un Géminis un oh my god Géminis Libra Acuario Géminis Libra Acuario sí que si tienes un cáncer por ahí igual que tú pues ahí lo tienes que salió solo te digo que salió porque salió ok así que si hay alguien que tiene esa pregunta ahí tienes a tu cangrejito de pareja pero aquí fíjate en esta carta me sale como que podrías estar en una relación donde tu pareja es muy autoritaria donde tu pareja es como un poco controlador controladora te puedo decir que esta persona es alguien un poquito acelerado que habla quizás un poquito muy rápido y no estamos hablando de mí que sé que hablo un poquito rápido pero tampoco soy de esos signos pero te digo que bueno esta persona siento podrías tener si estás en pareja con alguien así siento como que la relación entre ustedes le cuesta mucho que fluya ok siento que hay mucho esta persona es muy imponente de alguna manera es alguien que siempre trata de imponer sus ideas y siempre trata de cambiarte tu manera de pensar por así decirte pero aquí tengo a la suma sacerdotisa y me está diciendo que hay secretos donde tú vas a tener esta semana vas a poder descifrar secretos vas a poder creer más en ti y en tus intuiciones pero fíjate que muy particularmente en esto que me está diciendo la sacerdotisa me está diciendo que siento que es el momento de un cambio en tu vida siento que es el momento de creer en ti siento que es el momento de como que visualizarte en algo diferente y siento que esta carta te está diciendo que creas en esas premoniciones y si hay algo que tú sientes que va a ser arriesgado pero tienes miedo porque dices wow es demasiado riesgo para un cambio en tu vida pues bueno arriesgate porque aquí me está diciendo que ese riesgo tiene un gran potencial de éxito para ti mi querido cáncer siento que viene algo para ti en tu vida siento algo algo que te puedo decir que es grande es como que quizás el universo te va a empujar y te va a dar la oferta te va a poner delante de ti eso que tú te mereces eso grande que tiene para ti te puedo decir que en materia de pareja con esta carta podrías estar en una relación de pareja que hay un embarazo y que quizás siento que tu pareja está si tú eres la persona embarazada tu pareja te está sobre cuidando demasiado es decir te está complaciendo mimando consintiendo en todo si fuera al revés tú estarías en este modo con tu pareja si hubiera un embarazo entre ustedes si quieres tener ese embarazo la primavera es un excelente momento para trabajar en esa materia mi querido cáncer sé que se está buscando un bebé primer bebé o nuevo bebé ahí está todo muy bien oficiado para ti aquí tengo el haz de copas para mis queridos cangrejitos el haz de copas aquí tienen los enamorados y tengo el 5 de bastos bueno vamos a empezar con el haz de copas porque el haz de copas nos habla de sentimientos nos habla de emociones nos habla de un nuevo bebé ok nos habla de una nueva relación nos habla de llevar la relación de pareja a otro nivel pero siento acá mucha conexión mucha fluidez siento que te digo si estás buscando pareja siento que podrías estar conociendo esa persona especial si estás en una relación siento que va a ir a otro nivel si estás esperando bebé o no podría haber un embarazo vamos a decir que no estás en etapa de embarazo vas a saber de la noticia de alguien muy importante que te puede dejar saber que viene un embarazo en camino así que tómalo como te resuena en este caso este 5 de bastos fíjate el 5 de bastos me está hablando de de un amor apasionado siento como que quizás un poco autoritario quizás es una persona como que que le cuesta trabajo que fluya que puede ser este caballero de de espadas siento que podría estar en este tipo de situación como que siento mucha entre ustedes siempre quizás muchas discusiones o mucha tiradera como que les cuesta trabajo que fluya la situación y sin embargo aquí te sale al lado esta carta de los enamorados y dice que muy a pesar de cualquier diferencia que tengan ustedes siento que esta persona podría ser tu alma gemela tu otra mitad alguien que no ve más allá de ti ok alguien que quiere y se visualiza contigo y no se imagina un mundo sin ti mi querido cáncer así que ahí tienes para ti te voy a dar un consejito del pequeño oráculo de los ángeles un consejito para ti vamos a ver el consejo para cáncer y vamos a ver y salió acá bueno este este mensaje es del arcángel San San Dalfón dice cáncer he oído tu llamada de socorro tu oración será muy pronto satisfecha wow ok así que cualquiera que sea tu intención cualquiera que sea tu situación cualquiera que sea tu preocupación mi querido cáncer ahí tienes al arcángel San Dalfón para ti para resolverte esa situación así que conecta conecta con ese lado espiritual tuyo pero aquí todo está muy lindo para ti vienen soluciones a tus problemas así que que te puedo decir yo que no te has dicho las cartas te puedo decir que si te gustó dedito arriba recuerda compártela no te la quedes activa la campanita si eres nuevo o nuevo déjame tus comentarios cáncer y como siempre te envío todas mis mejores vibras para ti que tengas una excelente semana te envío todas 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 mis bendiciones y nos vemos en el próximo video bendiciones de tu gitana chao chau y chau